Y antes de una pausa, compartimos información que llega desde el rubro ovino. Los criadores de las razas del sector preven una buena zafra de carneros. La firmeza en la demanda internacional por carne ovina y la superioridad de los precios por kilo respecto a la carne vacuna vaticinan una exitosa campaña a nivel de la subasta. Los cabañeros son optimistas y esperan que se repita la alta colocación y los buenos valores alcanzados en la zafra 2013. Si bien en las últimas semanas el precio del ganado gordo se recompuso, no se esperan complicaciones para la zafra ovina. De este modo existen estimaciones que indican que el precio promedio para la zafra próxima se ubicaría entre los 400 y los 500 dólares. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información agropecuaria. ¡Gracias! ¡Gracias!